Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. La verdad es que tenemos mucha información en este jueves, jueves 22 de abril de 2021. Importantísimo, importantísimo que se quede con nosotros. Carla Silva, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Esta mañana de jueves es un placer que estén pendientes de la información más importante que se genera en Silao, en Romita. Este es nuestro resumen de Al Filo de la Noticia, su resumen, porque es para usted, por supuesto. Le pido que nos comente, que nos deje algunos mensajes, lo que opina sobre la información que le presentaremos en un momento. Así es, y vámonos rapidísimo, porque ya lo sabe, empezamos con los temas del coronavirus, estas estadísticas que se siguen moviendo, y que por eso lo invitamos a usted para que se asuma la responsabilidad de seguir estos protocolos que la autoridad del sector salud nos dice todos, todos los días, porque la pandemia llegó para quedarse, Carla Silva. Así es, lamentablemente. Y nos mantenemos en semáforo amarillo con alerta, nos lo dice la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato. En Silao, 395 personas han muerto a causa de la enfermedad COVID-19 y se han confinado 3,646 casos positivos. En Romita, 100 personas han perdido la vida y 1,510 están como confirmadas. 10,785 defunciones en general en el estado de Guanajuato y 131,131,067 casos confirmados. Sigamos los protocolos, la invitación de todos los días, y bueno, pues a darle la espalda al coronavirus. Y vamos con la información de Silao y Romita, porque queremos compartir con usted que allá en el Santuario Votivo Nacional de Cristo Rey, bueno, pues sus encargados, sus encargados ellos son Silvestre Chávez Ayala, Luis Alberto Belman Martínez y Carlos Becerra Hernández, están invitando a los fieles católicos a sumarse a esta campaña de, pues le han llamado ellos campaña para recaudar fondos, estos que serán destinados a la mejora, a la rehabilitación de este importante santuario, de los más importantes a nivel nacional, el tercero por cierto, y donde pues las fallas que se han registrado, ahora buscan ellos atenderlas a la brevedad posible. Así es que están haciendo la invitación para que usted a través de su página en internet, en Facebook, particularmente, búsquelos, ahí traen las recomendaciones a qué institución bancaria hay que depositar, y por supuesto, a una tienda, a una tienda de autoservicio, son 20 pesitos lo que ellos están pidiendo. Así es, de usted depende si hace este donativo o no. Y bueno, le cambio de tema porque ayer hubo movimiento para la presidencia municipal, se manifestaron prestadores del servicio del transporte público, señalan que hace aproximadamente un mes, pidieron ser escuchados por las autoridades, y bueno, ayer buscaban al alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, no fueron atendidos, fueron atendidos por la Secretaría Particular, pero entre sus demandas está el recibir apoyo por parte de las autoridades municipales ante las afectaciones económicas que han sufrido a causa de la contingencia sanitaria del nuevo coronavirus. Y le comento que el objetivo principal es que no se lleve a cabo, así lo manifestaron, la revista mecánica que comenzó hace algunos días y que se prolongará hasta el mes de mayo. Esto porque dicen, pues bueno, no hay recursos para poder atender estas opiniones que da la autoridad sobre el estado físico, mecánico de los vehículos. Además, se ha solicitado ya también la renovación de algunas unidades que ya cumplieron con su periodo de vida útil. Así que bueno, este es el planteamiento. Las autoridades municipales son las que tienen que decidir qué respuesta darán a estos prestadores desde el servicio de transporte público en el municipio. Y vámonos a otro tema porque mire allá en la colonia Los Ángeles, pues habitantes de este lugar, pues preguntan a las autoridades municipales hasta cuándo, hasta cuándo van a intervenir, hasta cuándo van a hacer algo para pues actuar de manera preventiva y evitar que los robos a casa habitación se mantengan. Uno de los vecinos nos hacía referencia que hace unos días, bueno, pues compró algunas cosas para rehabilitar su vivienda. ¿Y qué cree? Pues los amantes de lo ajeno ingresaron por las azoteas cercanas a esta vivienda y ingresaron, se llevaron lo que pudieron los señores ladrones. Lo lamentable de esta situación es que, pues al hacer esta plática en esta zona con algunos vecinos, señalan que sí los policías pasan por el lugar, por la calle Pedro Moreno, pero es porque van a su centro laboral allá en el Pentágono, todos los días pasan por ahí, pero no es para hacer una revisión, para hacer una inspección de las calles que conforman esta colonia. Pero sí, lo que dice la gente es que los policías, donde ven a grupitos de jóvenes consumiendo drogas, alcohol y bueno, a lo mejor hasta poniéndose de acuerdo para estos atacos, pues llegan y hasta de mano los saludan a los delincuentes. Y es una situación que se vive, no solamente en esta colonia, en todo el municipio de Sileo. En otro asunto, en medio de inconformidades de trabajadores de la General Motors en el complejo Sileo, comenzó la etapa de votación con la que se busca legitimar el contrato colectivo de trabajo, este que se firma entre la representación sindical y también las empresas, para poder dar beneficios a los empleados, donde se determina qué horarios de trabajo cumplen, cuáles son sus prestaciones y demás, cuáles son los beneficios, en especial superiores a la ley. Esta actividad es avalada por la Ley Federal del Trabajo, donde se asigna a los sindicatos la obligación de preguntar a los trabajadores que representan si es que están de acuerdo con estos contratos colectivos de trabajo, si es que los reconocen. Hay mucha inconformidad, le decía, en la General Motors, en esta armadura automotriz que se ubica en Sileo, en la comunidad de Los Rodríguez, porque en estas votaciones no ha existido la libertad. Mencionan que han sido hostigados, presionados para firmar este contrato, bajo amenazas de que si no lo hacen, serán despedidos o se les quitarán sus beneficios, según la ley, pues no pueden perder estos beneficios, aunque no tengan contrato colectivo o aunque no tengan representación sindical. También estuvieron algunos extrabajadores que buscaban ser observadores en este proceso y fueron sacados de General Motors con el uso de la fuerza, así lo manifestaron, y que cree que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su delegación Guanajuato, al enterarse de esta situación, se le cuestionó por parte de estas personas y dijeron que tuvieron órdenes de personas del sindicato de no permitirles la entrada. Así es, así es que el sindicato da órdenes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Le platicaremos el día de mañana, pues, en qué concluye esta jornada de votaciones en General Motors. Lamentable, lamentable este tema del sindicalismo en nuestro país, esta manera de cómo, pues, cerrar los grupos y el manejo que ellos dan a este tipo de elecciones. Pero vámonos, vámonos con los temas electorales, con las promesas de campaña. Las promesas de campaña, así es, porque el candidato del PAN a la presidencia municipal de Zilado, Alejandro Peña Gallo, ayer visitó Domicilios y Negocios de Valleres, Aurora y Lucero. Ahí le expusieron los habitantes las necesidades principalmente relacionadas con la recolección de basura, debido a que la pandemia, pues, esto representa un riesgo. Hay mucha basura en las calles y, pues, posiblemente algunos residuos infecciosos. Se le pidió, pues, que atienda esta situación. El compromiso de Alejandro Peña Gallo es que una vez que llegue a la presidencia municipal, dará solución inmediata ante esta situación. Así que, pues, bueno, esto es lo que recorrió, lo que dijo ayer en campaña. Y vámonos con el candidato de Morena a la presidencia municipal de Zilado, es Carlos García Villaseñor. Bueno, pues, él estuvo junto con su equipo, visitando los habitantes de la colonia Crucero y Santiago Apóstol. Allí pidió a los ciudadanos sumarse a su proyecto de gobierno, este que ofrece Movimiento de Regeneración Nacional, escuchó las inquietudes. Además, les ofreció que al llegar a la alcaldía, serán, pues, atendidos cada una de las necesidades. Hoy estará también en otras zonas del municipio. Y reunido, reunida con los candidatos a la alcaldía de Zilado y también la de Romita, así como la Diputación Federal, estuvo Marisa Bravo Aguirre, quien inició su campaña en busca de la diputación local por parte del Partido Revolucionario Institucional. Y, pues, bueno, esto se realizó en una reunión muy, muy pequeña, donde presentó su plan de trabajo, pero además dijo que su principal motivo de aceptar esta candidatura es porque tiene la genuina vocación de servir al interés público. Pero además destacó que es la primera vez que busca un cargo de elección popular. La identificamos porque ha trabajado, o trabajó varios años en el sistema de agua potable y alcantarilla de Zilado, el ZAPAS. Y, pues, bueno, mencionó además que es importante generar una campaña conjunta para poder lograr objetivos que el día de mañana se concluya este proceso electoral. Con las votaciones del 6 de junio, pues, puede haber un interés de servir a la ciudadanía con claros objetivos. Y vámonos hasta Romita, porque, mire, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, esto en sesión extraordinaria urgente del día de ayer miércoles, bueno, pues, acordó la improcedencia de registro de las candidaturas del Partido Encuentro Social, esto para integrar el Ayuntamiento de Romita. Lo anterior tiene sustento en que los dirigentes de este partido, bueno, pues, ¿qué cree? Que no presentaron completa la información de la planilla que contenderá precisamente, o que quería contender para este cargo en este municipio. Así es que, pues, Partido Encuentro Solidario se queda sin participación. Así es. Hasta este momento. Y, bueno, en Romita también por parte del Partido Revolucionario Institucional está Osvaldo Ponce Granados, quien es alcalde con licencia y busca reelegirse en el cargo. Estuvo ayer en Silao con Marisa Bravo en este inicio de campaña, pero ahí dijo que durante el tiempo que ha fungido como alcalde ha tratado de generar beneficios para la población, por lo que pidió, voten, voten en su favor y con ello continuar con este plan de trabajo, con los proyectos en beneficio de la ciudadanía. Y vámonos con Pedro Tanamachi Reyes, él es el candidato del PAN a la presidencia municipal de Romita. En su visita a la colonia San Francisco tocó puertas de los domicilios para escuchar necesidades de la población. Una de las necesidades de esta colonia fue el tema de limpia. Le dijeron que, pues, no pasan los camiones y a veces los que pasan, pues, no sirven, no hacen bien su trabajo. Le pidieron que, pues, haga una, pues, revisión de este tema y en caso de que llegara a la alcaldía, pues, tome en consideración este asunto. Por su parte, el candidato, pues, se comprometió a revisar el tema y dijo que lo que buscaría era no hacer, pues, esos gastos suntuosos dentro de la administración porque es importante tener un capital que pueda ayudar a mejorar el servicio de basura. Así es, esto en temas políticos, pero vámonos a los policíacos porque ayer ocurrió un accidente vehicular que involucró a una patrulla en los últimos minutos del miércoles y primeros de este jueves. Iban a atender un reporte en una unidad policíaca cuando chocaron, chocaron los policías contra un poste. Esto ocurrió en la avenida La Joya, intersección con la prolongación 5 de mayo, en costadito del campo municipal de fútbol. La copiloto, el elemento copiloto, fue trasladada a un hospital. El conductor solamente presentó algunos golpes, pero, pues, bueno, ya autoridades han dicho que se deslindarán responsabilidades y atenderá esta situación. Y, pues, bueno, esto es lo que ocurrió en relación a la patrulla que quedó completamente destrozada del frente. Y nos vemos, Carla Silva. Nos vemos, Toño Cano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, les pido like y compartir nuestra página de Facebook, La Roncha del Bajío. Seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter, pero, además, en nuestro noticiero completo, www.laronchadelbajío.com y en el 105.3 de FM. Esto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, pues, esperamos que nos dé de seguimiento y que se entere aquí en Al Filo de la Noticia. Coméntenos, por favor, es importante también conocer lo que usted opina sobre todos estos temas. Gracias, Carla Silva. Toño Cano, gracias. Buen día. Buen día. Que pase un excelente jueves.